Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes feliz miércoles a todos Manuel José el príncipe que no deja a su público a un lado ni comparado a los otros hijos de José José sabemos que para Manuel José el poder es querer el querer es poder por ahí viene la frase bueno amigos de noticias es que este chico me ha dejado impactado sabemos que todos estamos pasando por una situación muy fea por una crisis me entienden en todo el mundo este joven siempre sigue llevando su voz magnífica por medio de en vivos por medio de donando también a la gente en Colombia la gente que más necesite me ha dejado impactado este chico se ha ganado su público de varias formas este joven de Manuel José mientras que los noreñas las otra familia ellos quieren hacer cantantes pero porque en estos tiempos porque no hacen un en vivo porque no están con su público disque público entonces se le ve que esa gente no tienen a nadie no son cantantes Carmelo no es ningún cantante ellos solamente esperan que pase esta situación para volver a molestar a Manuel José por ahí estuve escuchando un rumor que están felices dicen porque Manuel José no está en tierra mexicana como que ellos ya compraron la tierra mexicana dicen que están expedices los noreñas ojalá que este virus nunca nunca acabe que siga pues para que Manuel José no vaya a México a cantar y hacer dinero hasta donde llega esta gente esta gente en verdad que no puede vivir tranquila ni ellos están molestando la vida de Manuel José que este error que horrible ver esto como esta gente como piensa de esa manera Manuel José estuvo haciendo un en vivo unos días atrás ahí estuve viendo algunos vídeos igualmente yo creo que no no sé a dónde a donatón estuve escuchando bueno la polémica no se han dado porque también porque saben que nadie sale de su casa entonces obviamente que no hay chisme no hay polémica no hay noticia reciente no hay noticia de última hora no hay noticia de bomba digamos así algo así pero vamos a estar informando ustedes porque dicen que ya esto se va a ir mejorando y ya poco a poco van a abrir la frontera para que Manuel José asista a un concierto en México que dicen que va a ser un tremendo concierto alrededor de ocho mil a nueve mil personas pueden llegar nada más en ese concierto en unos días lo más que les puedo dar a ustedes para que esto se acabe o no sé unos días o unas cuantas semanas esta es la información que yo les tengo soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo